Vamos a ver solamente el capítulo 17, que tiene que ver con la apertura a los mercados de bienes y los mercados financieros. Entonces, como para iniciar, en el capítulo de Blanchard se habla sobre la importancia que tiene el análisis de una economía abierta en el análisis económico. ¿Por qué? Porque las economías en el mundo están interrelacionadas y es claro que cualquier suceso que suceda en alguna de ellas va a afectar a las demás. En los capítulos anteriores, cuando analizamos la economía cerrada, tanto en el corto plazo como en el medio plazo, habíamos analizado una economía donde no había relaciones comerciales ni financieras con el resto del mundo. ¿Por qué se hace así? Bueno, para comprender un poco cuáles son las relaciones entre las principales variables macroeconómicas a lo interno, para una vez que nosotros ya sabemos cuál es ese funcionamiento, ese vínculo, bueno, ahora vamos a incorporar el mercado internacional para ver cómo afecta lo que sucede en otras economías a nuestra economía. Entonces, el capítulo comienza hablando sobre o repitiendo uno de los primeros gráficos que presentaron en los primeros artículos del libro que tiene que ver con la crisis financiera internacional y principalmente por la estrecha relación que hay entre las diferentes economías del mundo. Por ejemplo, en el gráfico que habíamos visto, donde las economías avanzadas habían sufrido una crisis, principalmente en aquel momento en los Estados Unidos y eso se trajo al resto del mundo también a una crisis, ¿verdad? O incluso, o si bien algunas economías no sufrieron crisis, ¿verdad? No tuvieron de crecimiento económico, sí tuvieron una desaceleración muy importante en su nivel de actividad y, bueno, eso afectó a las economías a lo interno. ¿Y entonces esto por qué? Bueno, porque las economías están estrechamente relacionadas y entonces se dan diferentes efectos. Dentro de los tres temas principales que se analiza en este capítulo es la apertura de los mercados de bienes, la apertura de los mercados financieros y la apertura del mercado de factores. Sin embargo, en este capítulo, la apertura del mercado de factores todavía no se va a analizar y se va a concentrar en estos dos primeros, que es la apertura del mercado de bienes y la apertura del mercado de financieros. ¿Qué es la apertura del mercado de bienes? Bueno, las personas pueden elegir si consumir bienes que se producen internamente en sus economías o en sus países o bien consumir bienes extranjeros. Entonces, para determinar si una persona o para que una persona determine si lo que le interesa es consumir bienes interiores o más bien prefiere bienes extranjeros, bueno, una variable determinante va a ser el tipo de cambio, pero no cualquier tipo de cambio. Vamos a ver la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Entonces, en este sentido, el tipo de cambio real va a ser definido como el precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros. Y a su vez, también el decidir si consumimos o no bienes extranjeros dependerá de los aranceles. ¿Qué son las aranceles? Bueno, los impuestos sobre las importaciones. Y también dependerá de contingentes. Los contingentes son restricciones sobre la cantidad que pueden importarse. Por ejemplo, Costa Rica puede limitar la cantidad de toneladas de arroz que puede importarse por año y eso sería un contingente. Entonces, esas tres variables van a determinar si nosotros vamos a decir comprar bienes internos o bienes extranjeros. Y con respecto a la apertura del mercado de bienes, es precisamente lo que permite a las personas elegir entre activos nacionales o activos extranjeros. ¿A qué me refiero? Que podemos nosotros decidir si tuviéramos suficiente cantidad de dinero si compramos un bono en Costa Rica, si compramos un bono en Estados Unidos, en El Salvador, en España, en China, en cualquier parte del mundo. Nosotros, si tuviéramos suficiente dinero, podemos tomar esa elección. Y bueno, muchísimas empresas y personas alrededor del mundo lo hacen. Y para considerar si decide comprar un bono tico o un bono extranjero, en este caso, bueno, una determinante de esas va a ser el tipo de cambio y otra determinante va a ser el tipo de interés. Obviamente, el tipo de interés va a incluir la prima de riesgo que van a tener los diferentes países. Entonces, estas dos aperturas, tanto del mercado de bienes como del mercado financiero, van a ser los que van a determinar o van a afectar directamente la IS y la LM que habíamos visto en las clases anteriores. Ahora bien, con respecto al apartado 17.1, la apertura de los mercados de bienes, dice que la economía de Estados Unidos se abre cada vez más con el paso del tiempo, que significa que conforme han pasado los años, y lo vemos ahí en el gráfico, desde el 1960 al 2014, que es el último dato disponible en el libro de Blanchard, las importaciones han crecido a un mayor ritmo que las exportaciones. Vamos a ver, el comercio ha crecido porque tanto exportaciones como importaciones crecen, pero las importaciones han crecido más, y esto ha generado que la brecha comercial se haya acrecentado, es decir, que el déficit comercial cada vez sea mayor. En este caso lo que se habla es que Estados Unidos comercia tres veces más con respecto a su clip de lo que lo hacía hace 50 años, que significante representaba el comercio exterior, exportaciones e importaciones cerca del 5% y ahora representan cerca del 15%, y entonces esto hace que, digamos, la apertura comercial cada vez sea mayor. En el 2014 las exportaciones representaron un 13,5% del PIB, y las importaciones de Estados Unidos son 16,5% del PIB. Obviamente la diferencia entre estos va a ser el déficit comercial. Los bienes, también se habla que los bienes comerciales en Estados Unidos representan alrededor del 60% del PIB. A esto de bienes comerciales podríamos llamarle también los bienes transables, que son, en Costa Rica tenemos incluso índices de precio de bienes transables y bienes no transables. En este caso los transables son los que se comercian a nivel internacional y los no transables son los que se consumen solo a lo interno de la economía. Entonces lo que dice aquí es que casi el 60% del PIB corresponde a bienes, al comercio de bienes que son transables. Aquí les agregué unos datos para Costa Rica, la cual es el comportamiento de las exportaciones y las importaciones desde el año 1991 hasta el 2017. Entonces en este caso, incluso se incorpora el dato de 2018 considerando la expectativa de crecimiento que tiene el Banco Central para este año. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tanto las exportaciones como las importaciones después de la crisis del 2009 han venido perdiendo peso con respecto al PIB. Entonces eso es una de las consecuencias que tuvimos nosotros después de la crisis. Y si ven, el porcentaje que representan es mucho más alto que el de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos vemos que está cerca del 13 o el 15% y en el caso de Costa Rica está en el 33%. Es algo curioso que tenemos aquí. Bueno, en el caso de las importaciones representan un 33,4% y las exportaciones representan un 33,6%. Ahora, es importante aquí, si ustedes han escuchado hablar de que la economía de Costa Rica se está volviendo cada vez una economía más de servicios. Bueno, una parte de eso se puede explicar en estos gráficos. Por ejemplo, en este gráfico del superior de la derecha vemos las importaciones de bienes y servicios con respecto al PIB, desagregada en importaciones de bienes y importaciones de servicios. En el caso de las importaciones de servicios se han mantenido bastante estable y en el caso de las importaciones de bienes han tendido a bajar después de la crisis ligeramente. En el gráfico de abajo, a la izquierda, vemos las exportaciones de bienes y servicios. En el caso de las exportaciones de bienes, vemos que viene una tendencia más bien hacia la baja y compensándose por un incremento de las exportaciones de servicios de Costa Rica. Y entonces, en ese caso, es lo que nosotros vemos que cada vez estamos produciendo más servicios y exportando más servicios y va ganando una importancia mucho más amplia para Costa Rica. Estos datos son tomados de la balanza de pagos. Como si ustedes ven aquí, tanto las importaciones como las exportaciones están valoradas a precios FOB. Si ustedes se meten a la página del Banco Central y busquen solamente exportaciones, por lo general lo van a encontrar a precios FOB y las importaciones a precios SIF. Solo en la balanza de pagos ya están las dos igualadas a precios FOB y es como deberíamos de compararlas. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Si vemos aquí, en el gráfico de abajo, lo que representa es el déficit o superávit comercial. En este caso, si vemos desde el 91, solo en el 2001 hubo un pequeño superávit y actualmente tenemos un pequeño superávit comercial. Y ese superávit se debe principalmente a que las importaciones han caído más que las exportaciones y además que las exportaciones de servicios han venido ganando mucho peso con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, esto nos da cuenta a nosotros también del grado de apertura comercial. Nosotros comparamos el tema de las exportaciones con respecto al Producto Interno Bruto cerca de un tercio de la economía. podríamos estar hablando que corresponde a producción externa y también a exportaciones. En este cuadrito, lo que se muestra es las diferencias o los diferentes pesos que tienen las exportaciones dentro de la economía. Entonces, vimos que en Costa Rica representa el 33,6%, en Estados Unidos representa apenas el 13,5%, en Japón el 17%, en Reino Unido el 28%, y bueno, hay incluso países bajos representan el 82%, y digamos, los diferentes países tienen diferentes grados de apertura. ¿De qué dependen sus grados de apertura? Bueno, de la geografía y del tamaño también de su economía, de qué tan cerca y qué tanta apertura comercial tienen con las diferentes economías alrededor del mundo, tienen mucho que ver con el tema de la geografía y el tamaño de su economía. Por lo general, las economías más pequeñas tienen un mayor componente comercial dentro de su Producto Interno Bruto. Ahora, nosotros habíamos visto que los consumidores podían elegir entre ahorrar y consumir. En este capítulo, lo que se agrega es una nueva elección que van a tener que hacer los consumidores. Es decir, van a tener que ahorrar, van a tener que decidir si su renta la dedican a ahorro, la dedican a consumo, pero del consumo van a tener que decidir si consumen bienes nacionales o si consumen bienes extranjeros. Y esta definición va a afectar directamente a la producción interior. ¿Qué pasa? Si los consumidores van a decidir consumir bienes nacionales, eso significa que va a aumentar la demanda de bienes nacionales, eso significa que va a aumentar la producción de bienes nacionales, va a aumentar empleo, va a aumentar renta, vuelve a aumentar consumo, vuelve a aumentar inversión, etc. Entonces, el decidir consumir bienes nacionales va a ser un incentivo para que la economía crezca. Sin embargo, si la gente decide consumir bienes extranjeros, más bien ocurre lo contrario. Incluso puede empezar a sustituirse producción interna por externo, empezamos a comprar los productos de afuera y dejamos de producir. Y ese dejar de producir significa menos producción, ¿verdad? Obviamente menos empleo, menos renta. Entonces, es importante tener un balance entre esos bienes nacionales y esos bienes extranjeros dentro de la economía y principalmente la demanda de bienes nacionales es la que incentiva es la que incentiva el desarrollo de la economía. Sin embargo, también uno podría pensar, bueno, aquí estamos hablando de los consumidores, por ejemplo, de Costa Rica. Bueno, tenemos consumidores extranjeros que si deciden comprar nuestros bienes nacionales, obviamente también va a aumentar la demanda, va a aumentar la producción y va a aumentar el PIB de Costa Rica, ¿verdad? Porque aumentarían las exportaciones. Entonces, viéndolo desde desde el mercado interno, lo preferible es que consumamos los bienes nacionales para aumentar y dinamizar la economía y desde el mercado externo, bueno, obviamente que nos compren los productos. Ahora, la relación entre los precios de estos bienes nacionales o bienes interiores y la de los bienes extranjeros va a ser fundamental para decidir cuáles vamos a consumir y a esto es lo que se le denomina el tipo de cambio real, es decir, cuántos bienes exteriores puedo comprar con mis bienes interiores y eso, entonces, vamos a ver cómo se determina el tipo de cambio real en este capítulo. Sin embargo, para empezar tenemos que conocer cómo se determina el tipo de cambio nominal y después cómo pasamos el tipo de cambio nominal a un tipo de cambio real. Entonces, el tipo de cambio nominal va a ser o lo podemos expresar de dos formas. Esto es muy importante que ustedes lo consideren porque depende de cuál forma de establecer el tipo de cambio yo voy a utilizar, eso va a implicar en cómo yo analizo, por ejemplo, una apreciación o una depreciación en la moneda nacional. Entonces, vamos a ver, la primera opción es establecer el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. En este caso, supongamos que Estados Unidos y Reino Unido, siendo Estados Unidos la economía nacional y Reino Unido sería la la economía extranjera. En este caso, lo que vamos a establecer es el tipo de cambio nominal que sería el precio de un dólar, un dólar sería la economía nacional expresada en libras. Entonces, lo que se menciona ahí, octubre del 2015, un dólar yo lo podría intercambiar por 0,65 libras. Y esta es la forma de cómo voy a medir el precio de esta moneda nacional expresado en moneda extranjera. ¿Cómo haríamos en Costa Rica? En Costa Rica lo que haríamos es el precio de la moneda nacional sería el colón. Entonces, un colón equivale a 0,0016 dólares, ¿verdad? Que, por lo general, ustedes ven que esto nosotros no lo usamos. Nosotros usamos este de abajo. un dólar equivale a 615 colones. Entonces, esto va a definir o es muy importante que lo veamos porque esta forma de arriba es la que se va a usar en el libro cuando nosotros vamos a hablar o cuando vamos a ver estos modelos. Establecer un colón con respecto a cuántos dólares me dan a mí a cambio de mi colón y no cuántos colones me dan a mí a cambio de dólares. En el segundo, la segunda forma de establecer el tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera expresado en la moneda nacional. Entonces, es darle vuelta por una libra, una libra esterlina, ¿verdad? En este caso del Reino Unido se obtienen 1,55 dólares y este tipo de cambio y este tipo de cambio de arriba es exactamente lo mismo, nada más que está expresado al revés, ustedes lo ven aquí, por un dólar me dan 0,65 libras pero por una libra me dan 1,55 dólares. Esta expresión de abajo, recuerden que lo que estamos hablando aquí es la moneda nacional es el dólar, vean que aquí tenemos la moneda nacional, los colones, la moneda extranjera en este caso son los dólares y la moneda extranjera en este caso son las libras, entonces por una libra obtengo 1,55 dólares. Entonces, esto es importante como mencionaba que lo tengan bien presente, ¿cómo calculo esto? 0,0016 nada más divido 1 entre 615 y eso me va a dar 0,0016 entonces por un colón me dan 0,0016 dólares nosotros no usamos este porque como ustedes ven no vamos a usar un montón de decimales por lo general nosotros decimos por cuánto o cuántos colones tengo que entregar para comprar un dólar entonces que es lo que se menciona que en los ejercicios de este capítulo se va a usar el precio de la moneda nacional expresada en la moneda extranjera es decir la opción 1 que vimos anteriormente un dólar que es la moneda nacional expresada en moneda extranjera sería 0,65 libra y esto va a ser esto va a establecerse con una de mayúscula que sería tipo de cambio nominal ahora bien nosotros tenemos que hay que hacer la diferencia parece que en alguna clase se los había mencionado cuando nosotros hablamos de una depreciación o una devaluación o cuando hablamos de una revaluación o una apreciación y esto es la única diferencia es el esquema cambiario y bajo si yo estoy haciendo el análisis cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo que significa que el banco central establece cuál es el tipo de cambio que va a regir para X o Y día no va a estar determinado por oferta y demanda sino por el tipo de cambio que establece el banco central el banco central puede devaluar ese tipo de cambio que significa que va en el caso de Costa Rica va a aumentar el tipo de cambio o que lo va a revaluar entonces el tipo de cambio nominal sin embargo esto se utilizaba cuando teníamos un esquema cambiario de mini devaluaciones que era un esquema de cambio fijo ahora tenemos el de bandas perdón el de el tipo de cambio flexible y flotación administrada es lo que se le llama y entonces nosotros utilizamos estos dos términos en el caso de Costa Rica cuando hay una depreciación significa que el valor de la moneda nacional cae eso significa que vamos a tener que dar más colones a cambio de un dólar y en el caso de una apreciación es cuando el valor de la moneda nacional gana valor y cuando gana valor es cuando damos menos colones a cambio de un dólar y entonces estos términos son los correctos que nosotros deberíamos utilizar cuando analizamos el tipo de cambios ahora recordemos que nosotros no utilizamos un colón es igual a 0,0016 dólares pero en el ejemplo en este supongamos que lo que vamos a analizar es un colón es igual a 0,0016 dólares igual que un dólar es igual a 0,65 libros o sea mediante este esquema de esta forma entonces una apreciación nominal de la moneda nacional en este caso una apreciación del dólar va a significar un aumento del precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera en este caso la apreciación corresponde a una subida del tipo de cambio que significa si el tipo de cambio nominal es un dólar igual a 0,65 libras significa que ahora un dólar equivale a 0,75 libras para analizarlo más fácil que es una apreciación una apreciación es que la moneda nacional gana valor gana valor frente a otra moneda en este caso como gana valor bueno cuando me dan más libros a cambio de mi dólar entonces en este caso sería pasamos de 0,65 a 0,75 y una depreciación es más bien cuando la moneda nacional pierde valor en este caso la depreciación del dólar significa que hay una caída en el tipo de cambio ¿por qué? porque antes yo recibía 0,65 libras por mi dólar y ahora lo que estoy recibiendo es apenas 0,5 libras entonces esto significa que perdió valor yo lo puedo intercambiar por menos monedas extranjeras y en este caso es una depreciación del una depreciación nominal de la moneda nacional si nosotros lo analizáramos al revés ¿cómo es al revés? como lo vemos en Costa Rica no analizando un colón igual a 0,65 dólares el caso es al revés al revés me refiero que en este caso es una apreciación significa una subida del tipo cambio en el caso Costa Rica es una apreciación es una caída del tipo cambio nominal ¿por qué? en este caso nosotros vamos a ver que nosotros usamos la opción 2 que es expresar nuestra moneda cuántos colones de nuestra moneda debemos dar a cambio de un dólar entonces en este caso por ejemplo el tipo de cambio se encuentra en 613 colones para que se considere una apreciación significa que hay un nuestra moneda gana valor cuando gana valor es que yo voy a tener que dar menos colones a cambio del dólar entonces en este caso sería por ejemplo que el tipo cambio nominal baje de 613 a 600 colones una depreciación en este caso en Costa Rica lo que sería es un aumento del tipo cambio nominal que es lo que estamos viviendo hoy el dólar el colón más bien es incorrecto que uno diga que el tipo cambio se depreció no lo que tenemos que decir es que la moneda o el colón se depreció y una depreciación que significa que pierde valor lo que hay que tener claro es el concepto de precisión es perder valor la precisión es ganar valor de la moneda nacional entonces cuando la moneda nacional pierde valor ¿qué significa? que vamos a tener que dar más colones a cambio de un dólar en este caso sería de 613 a 620 colones entonces si ustedes lo ven la forma de analizarlo es distinto pero en este libro nos vamos a concentrar en esta forma de acá o sea en Blanchard nos vamos a concentrar en el análisis como si nosotros estuviéramos diciendo un colón es equivalente a 0,0016 dólares y entonces en eso una apreciación nominal del colón sería un aumento del tipo de cambio nominal que pasará del 0,0016 dólares a 0,020 y una apreciación sería de 0,016 a 0,014 una reducción del tipo de cambio entonces es importante que entiendan esto que lo asuman porque en muchos libros ustedes van a decir pero bueno es que la profe me dijo que una apreciación era que que aumentaba el tipo de cambio y aquí es una reducción bueno por lo mismo porque depende de cómo yo establezco el tipo de cambio si es colones por dólares dólares por colones eso va a ser la diferencia en cómo yo voy a hacer el análisis lo que nunca va a variar es el concepto de apreciación una apreciación en mi moneda gana valor una depreciación es que mi moneda pierde valor y cuando pierde valor significa que para poder comprar una moneda extranjera yo voy a tener que dar más de mis monedas y entonces en ese caso se daría una depreciación del colón pero esto es para que lo tengan ustedes ahí presentes cuando tengan que hacer cualquier tipo de análisis ahora concentrémonos en el tipo de cambio de la opción 1 que es la moneda nacional un colón igual a 0,0016 dólares dólares o un dólar es igual a 0,65 libras ahora bien en el graf en el en este libro se presenta un gráfico sobre la evolución del tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra estadounidense entonces ustedes ven aquí un aumento del tipo de cambio nominal que significa una apreciación de la moneda nacional analizándolo de un dólar igual a 0,65 libras si lo hubiéramos analizado al revés entonces iría más bien la línea hacia abajo o más bien el tipo de cambio tendría una tendencia hacia abajo si hubiéramos analizado una libra equivalente a 1,55 dólares entonces en este caso analizándolo se da un aumento del tipo de cambio nominal y una apreciación de la moneda nacional ¿qué significa esto? un aumento del precio de la moneda nacional expresado en una moneda extranjera una apreciación en este caso corresponde a una subida del tipo de cambio de por ejemplo 0,65 a 0,75 ¿qué dos hechos interesantes se ven aquí? bueno la subida tendencial del tipo de cambio desde 1971 un dólar equivalía a 0,41 libros en el 71 y en el 2015 vale 0,65 libros o sea se ha dado una apreciación del dólar frente a la libra durante todo el periodo y además se han dado grandes fluctuaciones del tipo de cambio en la década de 1980 hubo una brusca apreciación en la que el dólar duplicó el valor frente a la libra y le siguió una depreciación casi igual de brusca en los 2000 también se dio una fuerte depreciación y luego se dio una fuerte apreciación cerca del comienzo de la crisis ahora ¿qué nos interesa a nosotros? bueno nos interesa o qué nos interesa analizar con respecto al tipo de cambio para decidir si compramos bienes nacionales o bienes extranjeros en este caso lo que interesa o la información que nos suministra el tipo de cambio nominal no va a ser suficiente ¿a qué me refiero? por ejemplo hablemos de en este caso los turistas estadounidenses estos turistas quisieran o piensan visitar Reino Unido si van a ir a Reino Unido no solo les va a preocupar cuántas libras recibirán a cambio sus dólares es decir los estadounidenses tienen sus dólares van a ir a Reino Unido o llegan a Reino Unido y le dicen bueno por cada dólar yo le voy a dar 0.65 libras eso es importante para el turista estadounidense pero no solamente eso sino también necesita saber cuánto le costarán los bienes en Reino Unido en relación con lo que le cuesta en Estados Unidos por ejemplo cuánto le va a costar un hospedaje en el hotel cuánto le va a costar un almuerzo cuánto le va a costar el transporte cuánto le va a costar qué sé yo ir a un médico etcétera ¿por qué? porque puede ser que me den un montón de libras pero no me alcancen para nada porque todo sea muy caro en Reino Unido y entonces en ese caso no es tan importante saber solamente cuántos libras me van a dar a cambio mi dólar sino que voy a poder comprar con esos dólares y esto es lo que lleva al cálculo del tipo de cambio real es decir tener una cesta y digamos en Estados Unidos y ver cuánto me cuesta esa misma cesta cuando yo intercambio mis dólares por libras esterlinas para comprarlas o adquirirlas en Reino Unido entonces ¿cómo podemos calcular el tipo de cambio real entre Estados Unidos y Reino Unido? en este caso sería el precio de bienes estadounidenses expresado en bienes británicos o sea lo que nos interesa ver es el precio de bienes contra bienes ahora se presenta un caso muy hipotético y sencillo por ejemplo se supone dice suponga que en Estados Unidos solo produce un bien un Cadillac se dan de lujo y que Reino Unido solo produce un bien que es un Jaguar se dan de lujo el tipo de cambio real dice que el precio de los bienes estadounidenses se va a expresar en bienes británicos o sea el precio del Cadillac expresado en el precio del Jaguar entonces debemos expresar ambos bienes en la misma moneda y luego calcular el precio relativo entonces el paso 1 por ejemplo que el Cadillac valga 40 mil dólares el tipo de cambio nominal que sea un dólar equivalente 0,65 libras eso significa que voy a multiplicar los 40 mil dólares por las 0,65 libras y eso me da 26 mil libras ahora bien yo necesito comparar este Cadillac lo que me cuesta en Estados Unidos con respecto a lo que cuesta el Jaguar en libras entonces el paso 2 va a ser calcular el cociente del precio del Cadillac y el precio del Jaguar el precio del Jaguar en Reino Unido va a ser de 30 mil libras entonces para poder calcular el tipo de cambio real lo que haría es tomar 26 mil libras dividido entre las 30 mil libras que vale el Jaguar en Reino Unido y eso me da 0,87 que significa que el Cadillac en este caso sería un 13% más barato que un Jaguar en Reino Unido esto sería como una valoración muy sencilla de cuál es el tipo de cambio real digamos en este caso el 0,87 ahora bien Estados Unidos y Reino Unido producen muchísimos bienes o sea no solo producen cargos entonces necesitamos calcular un tipo de cambio real que refleje el precio relativo de todos los bienes que se producen en Estados Unidos expresado en todos los bienes que se producen en Reino Unido entonces para ello lo que se usa es aquel índice de precios que habíamos visto que es el deflactor del PIB que era el deflactor del PIB el PIB nominal entre el PIB real por 100 y eso me daba un índice un índice de precios o un índice deflactor del PIB entonces en este caso lo que se va a hacer es calcular el precio de los bienes estadounidenses en dólares que sería P lo general en los libros lo van a encontrar como un nivel de precios en este caso estaríamos hablando no de un IPC sino de un deflator del PIB el precio de los bienes estadounidenses expresados en libra que sería el nivel de precios de los productos estadounidenses multiplicado por el tipo de cambio nominal y el precio de los bienes británicos expresados en libra lo que se va a determinar es con P asterisco que sería por decirlo así el precio o el nivel de precios extranjero y que también sería el deflator del PIB ahora bien tenemos el precio de los bienes estadounidenses expresado en bienes británicos y de esta forma calcularíamos el tipo de cambio real es decir multiplico el tipo de cambio nominal por el nivel de precios interno dividido entre el nivel de precios externo y esto me daría el tipo de cambio real que sería entonces esta fórmula de aquí abajo que sería esa misma que estábamos viendo tipo cambio real va a ser igual tipo cambio nominal por el nivel de precios interno dividido entre el nivel de precios externo y el tipo de cambio real entonces lo que significaría es el precio de los bienes estadounidenses expresados en bienes británicos los tipos de cambios reales van a variar a través del tiempo entonces como ya vimos se va a dar una apreciación real o una depreciación real aquí se va para insistir vamos a analizar vamos a utilizar la opción uno para determinar el tipo de cambio en este caso la moneda nacional que es el dólar un dólar va a ser equivalente a 0.65 libras en este caso una apreciación real va a darse una subida en ese tipo de cambio es decir la moneda nacional gana valor frente a la moneda extranjera y esto produce un aumento del precio relativo de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros y una depreciación real sería la reducción del tipo de cambio real que sería una pérdida de valor de la moneda nacional frente a la extranjera y como resultado entonces sea una reducción del precio relativo de bienes interiores expresado en los bienes extranjeros en este gráfico por ejemplo se ve la evolución del tipo de cambio nominal que habíamos visto anteriormente y en este otro gráfico o este nuevo gráfico además del tipo de cambio nominal se le va a sumar el tipo de cambio real en este caso es importante ver como por ejemplo en este periodo mientras el tipo de cambio real iba bajando el tipo de cambio nominal iba aumentando que significa que no siempre el tipo de cambio nominal y real van a marchar en la misma dirección ¿a qué se puede deber la diferencia? bueno precisamente a que el nivel de precios por ejemplo interno sea mucho más bajo o la inflación interna sea mucho más baja que la inflación externa y en este caso se produciría lo que se dio aquí una caída del tipo de cambio real mientras que el tipo de cambio nominal iba en este caso incrementándose durante largos periodos de tiempo estas diferencias entre tasas de inflación de unos países a otros pueden conllevar a que los tipos de cambio nominal evolucionen de forma distinta que es lo que mencionaba se puede dar en conjunto una apreciación nominal con una depreciación real en este caso la depreciación real fue la caída en el tipo de cambio y la apreciación nominal fue el aumento en caída en el tipo de cambio real y la apreciación nominal sería el aumento en el tipo de cambio nominal otro tema importante es el tipo de cambio bilateral y el tipo de cambio multilateral por lo general nosotros estamos acostumbrados a hablar del tipo de cambio bilateral cuántos colones por dólares cuántos colones por euros cuántos colones por libras cuántos colones por pesetas etcétera y ese sería el tipo de cambio bilateral o sea el tipo de cambio entre dos países y es el que ya vimos sin embargo hay otro tipo de cambio que sería el tipo de cambio multilateral que es un tipo de cambio real entre un país y sus socios comerciales es decir lo que se va a hacer es en el caso por ejemplo de Costa Rica se va a tomar los principales países con los que nosotros comerciamos se van a ponderar es decir vamos a a ver qué sé yo con Estados Unidos el 40% del comercio de Costa Rica se da con Estados Unidos y ese 40% de peso se le va a establecer a los dólares si con China tenemos un 10% de comercio o de todo el comercio de Costa Rica con China representa el 10% entonces la moneda china va a tener un peso del 10% eso se da eso se le llama ponderada y el tipo de cambio medio va a ser por así decirlo el tipo de cambio promedio de esa cesta de monedas vamos a utilizar solamente una cesta de los países o de las monedas de los países principales socios comerciales y de esta forma se establece este tipo de cambio multilateral al final de esta presentación les agregué en el caso de Costa Rica cómo se calcula el índice de tipo de cambio efectivo real multilateral para que ustedes vean más o menos en qué consiste este índice y cómo se establece esas monedas o esa canasta de monedas entonces estos dos tipos de cambio son muy importantes a la hora de hacer análisis sobre cuál es el poder adquisitivo de la moneda nacional o cuál es la competitividad de Costa Rica con respecto a otras economías en este por ejemplo se habla del tipo de cambio multilateral de Estados Unidos con el resto de economías socias comerciales y ahí se puede ver por ejemplo la importancia comercial que tienen las diferentes países para Estados Unidos y esto por así decirlo la suma de todos lo que se hace es ponderar cada uno para ver qué peso tendrá esa moneda o ese país sobre el cálculo de ese tipo de cambio multilateral ahora bien lo que sigue es el análisis de la apertura de los mercados financieros en este caso vamos a ver la apertura ya vimos lo de la apertura de los del mercado de bienes entonces en el caso de los mercados financieros qué es lo que permite esta apertura de los mercados bueno tener tanto activos nacionales como extranjeros las personas pueden entonces diversificar su cartera pueden tener inversiones internas o externas y principalmente las empresas por ejemplo este el banco central el banco central no va a invertir todas las reservas que tiene en Costa Rica las va a invertir en diferentes partes del mundo o el dinero que tienen por ejemplo las aseguradoras o los fondos de pensiones no van a invertir todo en el mercado interno sino también un poco en el mercado externo para reducir riesgo también y diversificar esa cartera entonces la apertura de los mercados financieros va a permitir que una parte del dinero se traslade a otras economías o en que otros países se sigan invertir en bonos por ejemplo también permite especular sobre variaciones del tipo de interés extranjeros frente al tipo de interés nacional ahí los inversionistas van a estar atentos a ver cuáles son las tasas de interés y cuál es la evolución en corto y mediano plazo para ver dónde deciden tener sus dineros y a ver dónde tienen mayor rendimiento y también sobre esas variaciones del tipo de cambio obviamente conforme hayan más variaciones del tipo de cambio los inversionistas pueden tener mayores ganancias ahora bien para analizar la apertura de los mercados financieros es importante analizar la balanza de pagos la balanza de pagos va a ser aquella que registra las transacciones de un país con el resto del mundo incluidos flujos comerciales y financieros entonces en este libro se presenta una balanza de pagos muy sencilla que va a componerse de dos partes que se le llaman por lo general por debajo de la línea y por encima de la línea entonces a qué se refiere por debajo de la línea va a ser la cuenta financiera y por encima de la línea va a ser la cuenta corriente estas dos cuentas son las dos principales que componen la balanza de pagos ustedes van a ver por ejemplo en el caso de Costa Rica vamos a tener la cuenta corriente la cuenta de capital la cuenta financiera y una cuenta de errores y omisiones y otra de reservas sin embargo aquí lo vamos a ver de una forma muy sencilla primero para que tenga una primera aproximación a lo que es la balanza de pagos entonces en la cuenta corriente lo que se va a dar es las exportaciones e importaciones tanto de bienes y servicios en este caso se habla de 2343 mil o 2343 millones de millones de dólares en las importaciones 2.851 y la diferencia entre estos dos me va a dar 508 y esto sería el déficit comercial o la balanza comercial la diferencia entre exportaciones e importaciones luego además de la de la balanza comercial tenemos las rentas recibidas rentas de inversiones recibidas y rentas de inversiones pagadas que es esto por ejemplo si yo tengo un dinero y lo invierto en Panamá los intereses que me gane entonces me van a entrar a mí y eso sería como un ingreso para la economía nacional si al contrario hay gente de otros países que tiene invertido dinero acá entonces más bien sería como una salida de dinero y entonces son las rentas pagadas en este caso sería lo que entra de 823 menos lo que sale me da un saldo positivo una renta neta de inversiones de 238 y la otra cuenta son las transferencias netas recibidas en este caso ya están neteadas si hubiera presentado aquí transferencias enviadas y transferencias recibidas y eso en realidad lo que está indicando este saldo negativo es que Estados Unidos más bien envía ayudas al resto del mundo como saldo neto entonces en este caso me da negativo y como resultado el balance por cuenta corriente o sea el balance de por encima de la línea va a ser la suma de menos 508 238 menos 119 y esto me da menos 389 que significa que el balance por cuenta corriente es deficitario o sea el déficit en cuenta corriente cuando este déficit o cuando la cuenta corriente es deficitario la cuenta financiera tiene que ser super evitada para que pueda calzar ya tienen que cerrar los datos por encima de la línea tiene que ser financiado por lo que esté por debajo de la línea en este caso lo que significa es que la cuenta corriente es deficitaria y la cuenta financiera es la que me va a permitir financiarlo es decir la economía gastó más de lo que tiene como financiar eso bueno pidiendo prestado o no necesariamente pidiendo prestado sino veámoslo como dineros que entran a la economía pero que al final se los debemos a otras personas por ejemplo inversión extranjera directa la inversión extranjera directa entra en los dólares de valor a la economía eso permite financiar el déficit en cuenta corriente pero al final es dinero que digamos la gente que lo invirtió fácilmente se la podría llevar en el largo o en el mediano o en el largo plazo incluso en el corto plazo entonces el aumento de tenencias extranjeras de activos estadounidenses significa esa inversión extranjera directa que entraría a Estados Unidos y el aumento de tenencias extranjeras de activos extranjeros sería más bien las salidas de dinero por ejemplo que un estadounidense traslade su dinero y lo invierta en otro país puede ser en un que compre bonos en otro país o que sale una empresa en otro país entonces eso lo que me va a generar es una salida de dinero entonces la entrada de dinero menos la salida de dinero me da 239 sin embargo que es lo que pasa con la balanza de pago si ustedes ven aquí estos 239 no me permiten cubrir estos 389 pero como la balanza de pagos debe estar cuadrada la diferencia se anota en una cuenta que se llama discrepancia estadística en en las cuentas digamos en la balanza de pagos en el caso de Costa Rica lo que vamos a encontrar es una cuenta que se llama errores y omisiones y es lo mismo que la discrepancia estadística ¿qué significa esto? que hay transacciones o hay mucha dificultad de que todo se valore exactamente en una economía es decir de que todo lo que entra y todo lo que sale se valore con exactitud pueden haber subdeclaraciones de empresas pueden tanto de dinero que sale dinero que sale y eso es lo que genera esta alteración sin embargo cuando agregamos la discrepancia estadística si sumamos 239 más 250 me va a dar 389 es decir los 389 exactos que me van a permitir financiar el déficit de cuenta corriente esto es esto que les expliqué ¿verdad? entonces que aunque uno debería pensar que esta balance financiero de la cuenta financiera debería darme exactamente igual que este lo cierto que es es que habría que agregar este valor y este valor se calcula con la diferencia de este y de este es decir yo no voy a decir ah son 150 nada más no este 150 sale de la diferencia entre 389 y 289 lo que me hace falta para que la cuenta por debajo de la línea me financie la cuenta por encima de la línea puede ser que haya una economía que sea al revés que más bien encima de la línea sea superavitaria y por debajo de la línea sea depilitaria entonces eso también puede suceder en alguna economía y entonces tener claro ahí esta cuenta discrepancia estadística es la que comúnmente se llama errores y omisiones eso téngalo por ahí clarito porque uno de los ejercicios que les dejé deben hacer algo parecido a esto saber a dónde colocar las transacciones y ver cuál es el balance y la discrepancia estadística que deben anotar para completar la cuenta ahora otro tema que ya habíamos visto en el caso de Costa Rica cómo se calculaba recuerdan cuando habíamos visto la diferencia entre en este libro recuerda que sólo aparece producto nacional bruto pero lo correcto es hablar de ingreso nacional bruto y el ingreso nacional bruto va a ser igual al PIB más el pago neto de factores procedentes del resto del mundo o PIB más ingresos primarios por pagar a unidades no residentes más ingresos pagarios y primarios por pagar por cobrar de unidades no residentes o más desagregado sería la remuneración de los asalariados y renta neta la propiedad por el resto por pagar al resto del mundo y el dinero que entra es decir el dinero por cobrar y este ingreso nacional se calcula a partir de la balanza de pagos entonces ¿qué es lo que tenemos? el PIB de Estados Unidos menos esta reta neta de inversiones 238 sería igual al ingreso nacional bruto y si queremos ir más allá recuerden que habíamos visto también el ingreso nacional bruto disponible entonces además de eso le sumamos las transferencias netas recibidas y en este caso me daría el ingreso nacional bruto disponible entonces a partir de estas cuentas es que nosotros también podemos calcular esos datos del PIB y del ingreso nacional bruto y el ingreso nacional bruto disponible ahora la elección entre los activos nacionales y los activos extranjeros nosotros debemos decidir si tener dinero nacional o dinero extranjero o tener activos rentables nacionales o activos rentables extranjeros sin embargo dice aquí la decisión es más sencilla a nosotros lo que nos interesa es mantener activos nacionales que paguen intereses o activos extranjeros que paguen intereses no me interesa solamente digamos ir a comprar dólares y tenerlos ahí guardados debajo del colchón invertirlos y que los mismos me generen intereses para mantenerlos digamos como un activo entonces lo que se hace es utilizar un supuesto por ejemplo que tenemos bonos nacionales en este caso recuerden que nacionales hablamos de Estados Unidos a un año plazo y bonos extranjeros que serían los del Reino Unido o Británicos que serían igual a un año plazo entonces que es lo que vamos a hacer ahora dice primero necesitamos elegir si mantener bonos extranjeros o bonos estadounidenses es decir yo necesito analizar cuál va a ser mi rentabilidad si yo tengo si yo tengo mi plata en un bono en Estados Unidos o si al contrario hoy invierto mi dinero en libras en Reino Unido y una vez que obtengo un rendimiento me lo traigo a Estados Unidos y a ver con cuál gano más o sea ya los dos expresados el rendimiento en dólares con cuál yo obtengo una mayor ganancia entonces esto lo puedo hacer con esta fórmula entonces dice si yo elijo mantener los bonos estadounidenses es decir me compro un bono o invierto mi dinero un bono digamos del Estado entonces dice por cada dólar invertido en bonos se obtendrá uno más la tasa de interés nominal dólares del próximo año es decir uno qué sé yo la rentabilidad es del 10% más 0,1 multiplicado por 10 mil dólares eso va a ser el monto que yo voy a recibir el próximo año es decir ese va a ser el precio o el rendimiento que yo voy a tener por mi inversión ahora si yo necesito este comprar bonos británicos lo primero que tengo que hacer es si yo quiero si por ejemplo voy a invertir un dólar este dólar yo lo primero que tengo que hacer es comprar libras esterlinas entonces ¿qué es lo primero que hago? multiplicar el dólar por el tipo de cambio perdón el el tipo de cambio por las libras esterlinas y en este caso me va a quedar digamos el dinero para comprarlo e invertir en el bono entonces primero hay que comprar las libras que sería el tipo de cambio nominal entre el dólar y la libra por cada dólar se recibe e libras en este caso y y asterisco va a ser el tipo de interés nominal de los bonos británicos a un año plazo también en libras en este caso sería esta i de acá y entonces el próximo año tendré o se tendrá el tipo de cambio multiplicado por uno más i multiplicado por libras en este caso lo que tendríamos es dentro de un año yo tengo en Reino Unido uno más la tasa de interés que me da en Reino Unido que es diferente a la tasa de interés que yo tengo en Estados Unidos multiplicado por las libras que yo invertí si son 10.000 libras eso me va a dar la utilidad o la renta o el dinero que yo voy a tener dentro de un año y lo multiplico por el tipo de cambio y eso me va a dar entonces la rentabilidad que tengo yo entonces dice luego nosotros convertimos las libras de nuevo a dólares en este caso sería un tipo de cambio esperado o un tipo de cambio nominal esperado entonces cada libro valdrá uno entre el tipo de cambio esperado multiplicado por los dólares más la tasa de interés extranjera y multiplicado por uno entre el tipo de cambio nominal esperado multiplicado por dólares va a ser la cantidad de dólares que obtendremos el próximo año por cada dólar por cada unidad de dólar invertido en bonos británicos es decir me llevé mi dólar lo cambié por bonos por libras la invertí en libras y luego me la tengo que traer de nuevo a dólares para poder comparar esa cantidad de dólares que finalmente tengo con la cantidad de dólares que hubiera obtenido si yo el dinero lo hubiera invertido dentro de Estados Unidos es decir en bonos de Estados Unidos entonces dice aquí suponga que a los inversores solo les interesa la tasa de rendimiento esperada ignorando las diferencias de riesgo y por tanto solo buscaremos mantener el activo en la tasa de rendimiento esperado más alto aquí es importante este tema nosotros aquí lo que ocupamos es el tipo de cambio esperado dentro de un año porque puede ser que hoy sea como dice el libro un dólar de 0,65 libras pero si se espera que dentro de un año esté en 0,75 libras entonces para poder traerlo el próximo año a Estados Unidos yo no voy a poder multiplicar por 0,65 sino por ese tipo de cambio que habrá dentro de un año entonces por eso utilizo un tipo de cambio esperado para poder comparar esa rentabilidad real necesito ver cuál es el tipo de cambio multiplicar por el tipo de cambio nominal esperado que habrá dentro de un año entonces por eso se utiliza el tipo de cambio nominal esperado entonces en este caso tenemos 1 más la tasa de interés recuerden que esta tasa de interés en el mercado interno sería 1 más la tasa de interés en Estados Unidos o el rendimiento en Estados Unidos debe ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por 1 más la tasa de interés extranjera en este caso la del Reino Unido o la Británica multiplicado por 1 dividido entre el tipo de cambio esperado reordenando la ecuación entonces tenemos 1 más el tipo de interés interno es igual a 1 más tipo de interés externo multiplicado por el tipo de cambio nominal dividido entre el tipo de cambio nominal esperado y esto es lo que se llama esta ecuación es lo que se llama la relación de paridad descubierta de los tipos de interés o la condición de paridad de los tipos de interés o sea que esta rentabilidad debería ser igual a esta rentabilidad que me da o sea si invierto en los bonos de Estados Unidos debe ser igual a la rentabilidad que es invierto en bonos de Reino Unido entonces esto se supone que debería mantenerse o darse esa paridad descubierta el supuesto de lo que los inversores financieros solo mantendrán bonos cuya tasa de rendimiento esperado sea alta es muy restrictivo porque ignora los costos de transacción la compra y la venta de bonos británicos exige tres transacciones distintas cada una de las cuales con su costo de transacción además ignora el riesgo el tipo de cambio de un año a otro sin cierto para la inversión estadounidense por tanto mantener bonos británicos más arriesgados en términos de dólares que mantener bonos estadounidenses a lo que se refiere es que podemos hacer esta fórmula y estimar un tipo de cambio pero este tipo de cambio no va a ser el real podríamos decir por ejemplo en costa rica el tipo de cambio va a cerrar en 590 el año y ya vamos por 620 o sea ese margen de error es un riesgo que asumirían los inversionistas a la hora de invertir o en este caso como en costa rica más bien subió el tipo de cambio los inversionistas más bien tendrían una utilidad extra porque van a tener que y van a recibir más dólares a cambio de sus colones y además otro tema importante de considerar es que las pequeñas variaciones de los tipos de interés y los rumores de una apreciación o depreciación inminente también pueden provocar movimientos de miles de millones de dólares en pocos minutos o sea en las bolsas o en mercados financieros en las bolsas si se espera que haya una apreciación o una depreciación o que algún tipo de interés vaya a subir eso genera que muchísima gente decida vender sus bonos o comprar otros o cargar su dinero a otros países etcétera entonces eso también incide mucho en las decisiones de las personas de mantener un bono por ejemplo en este caso los estadounidenses y mantener un bono estadounidense o un bono británico el otro tema son los tipos de interés y los tipos de cambio en este caso lo que vamos a ver la ecuación anterior lo que vamos a hacer es que se va a sustituir esta fórmula de acá por uno entre uno más el tipo de cambio esperado menos el tipo de cambio esperado este en este caso no es esperado en este caso es el tipo de cambio esperado nominal menos el tipo de cambio efectivo dividido entre el tipo de cambio efectivo y en este caso lo que nos da es la siguiente fórmula puede ser algún error del libro porque lo que se pretende ver es si ustedes ven esto este dividido entre este este menos dividido entre este es una fórmula para ver la variación y lo que nos interesa ver es esa variación es decir la variación entre el tipo de cambio que tenemos hoy y el tipo de cambio que tendremos dentro de un año y eso es lo que se está incorporando en esta fórmula en este punto dice la ecuación indica la relación entre el tipo de interés nominal nacional que sería uno más más y el tipo de interés nominal extranjero uno más y a este disco y la tasa esperada de apreciación de la moneda nacional o depreciación puede ser una apreciación o depreciación depende del resultado si el tipo de cambio esperado es más alto que el tipo de cambio efectivo entonces o el tipo de cambio de hoy nominal entonces esto podría darme una apreciación o depreciación dependiendo de si es mayor o menor dice en la medida que los tipos de interés o la tasa esperada de apreciación no sean demasiado altos por ejemplo en frederios al 20% una buena aproximación de esta ecuación de arriba de la 17-3 va a ser la siguiente donde la tasa de interés interna debe ser igual a la tasa de interés externa menos la variación en la en el tipo de cambio o en este caso de cuánto es una precisión una precisión por ejemplo la tasa de interés interna sea de un 4% en este caso debería ser igual suponiendo que este sea un 3% esta variación debería ser del más bien este que sea un 5% y este debería ser del 1% para que 5 menos 1 me quede 4 y se cumpla la paridad de los tipos de interés es decir este valor del tipo de cambio debería ser determinado o establecido de manera que se cumpla la paridad de los tipos de interés entre el mercado interno y el mercado externo dice el tipo de interés nacional debe ser igual al tipo de interés extranjero menos la tasa esperada de depreciación de la moneda extranjera y entonces el tipo de interés nominal de un año en este caso por ejemplo que Estados Unidos sea de 2% y el Reino Unido del 5% entonces podemos calcular este los siguientes datos dice depende de que esperemos depende de que esperemos que la libra se deprese frente al dólar el próximo año en una cuantía mayor o menor que la diferencia entre el tipo de interés estadounidense y el británico o sea de un 3% en este caso es decir ¿cómo decidimos si mantenemos el dinero en un bono británico o lo mantenemos en un bono estadounidense? entonces va a depender de esa diferencia es decir si en este caso la tasa de interés de Estados Unidos es 5 5 menos 2 digamos en este caso 2% que sea la variación de la inflación entonces el tipo de interés real sería el 3% o el tipo o la rentabilidad en este caso sería del 3% y como la de Estados Unidos es un 2% entonces podría esperar tener más rendimiento si yo dejo mis bonos en británicos ahora si espera que la libra se deprecie más del 3% entonces dice a pesar de que el tipo de interés es más alto en Reino Unido que en Estados Unidos invertir en bonos británicos es menos atractivo que invertir en bonos estadounidenses si en este caso sería 3% sería 5 menos 3 sería un 2% rendimiento me daría exactamente igual que el de Estados Unidos y eso implica más riesgo entonces mejor me dejo la plata en Estados Unidos y si incluso es mayor si fuera un 4% a pesar de que Reino Unido tiene una tasa de interés más alta por el tema de la depreciación del de la libra entonces en este caso vamos a tener más bien pérdidas entonces por eso es importante ver cuál va a ser la evolución o la depreciación o depreciación del tipo de cambio para decidir con respecto o tomarlo en cuenta la tasa de interés y esa depreciación decidir si yo mantengo mis bonos en Estados Unidos o si los mantengo fuera conclusiones entonces la apertura de los mercados de bienes va a permitir a las personas y las empresas elegir entre los bienes interiores y los bienes extranjeros esta elección va a depender del tipo de cambio real es decir del precio relativo de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros entonces es importante a mí como consumidor no me interesa tanto el tipo de cambio nominal sino más bien cuál es el tipo de cambio real para poder tomar una decisión entre si consumir bienes interiores o bienes extranjeros y además la apertura de los mercados financieros va a permitir a los inversores elegir entre los activos nacionales y los activos extranjeros esta elección va a depender principalmente de las tasas de rendimiento y esas tasas de rendimiento van a depender a su vez de los tipos de interés nacionales de los tipos de interés extranjero y de la tasa esperada de apreciación de la moneda nacional sea de apreciación o de o depreciación eso va a depender de cuál es qué es lo que uno espera que suceda con el tipo cambio en los siguientes meses por ahí había una pregunta en el quiz que decía que si siempre tenía que ser igual la tasa digamos que si siempre se iba a cumplir esta paridad y en realidad debería cumplirse en la teoría pero en la práctica no ¿por qué no se cumple en la práctica? porque recuerden que aquí estamos hablando de una expectativa de inflación y esta expectativa es muy subjetiva y no siempre esa expectativa se da entonces si yo fallo en mi expectativa voy a fallar en este en este cálculo y no necesariamente me va a dar la paridad de los tipos de interés entonces no siempre tienen que ser iguales en la vida real y por eso es que se da digamos esta diferencia lo que nos dice es que la gente efectivamente va a tomar y asumir riesgos considerando si decide mantener su dinero en X en X país o o dejarlo en el mercado interno y bueno por último nada más les dejo este apartadito donde se calcula el índice de tipo cambio efectivo real este nada más se los dejo ahí para que le den una leída y les puse el link de la nota técnica es importante que desde ahora ustedes vayan viendo qué significa esto del tipo de cambio real porque también hay mucha especulación sobre esto al final les pongo bueno ahí les pongo cómo se calcula lo que les había mencionado de cómo cuál es la canasta de monedas para calcular ese tipo de cambio multilateral en Costa Rica cómo y cuál es el peso del comercio que tienen los diferentes países para escoger y determinar esos ponderadores y cómo se analiza el ITSER esto es importante que lo lean bien este documento de qué es lo que significa el indicador porque si ustedes ven este gráfico es lo que actualmente tiene Costa Rica nosotros lo veríamos o más bien lo que dice el banco que hay que hacer es que nosotros deberíamos comparar entre dos puntos por ejemplo entre este punto que era octubre del 2015 y por ejemplo en este caso agosto 2018 que sería el último lo que se dio fue una depreciación real del colón un aumento del tipo de cambio porque en este caso se da una depreciación real recuerden que en Costa Rica nosotros lo vemos al revés o sea vamos no vamos a analizar un colón es igual a 0,0016 dólares sino más bien un dólar es igual a 615 colones como lo estamos analizando al revés entonces este aumento en el tipo de cambio real lo que me va a dar a mí es una depreciación real del colón al contrario entre este punto por ejemplo y este lo que vamos a tener es una apreciación real del colón o sea un aumento en el valor del colón con respecto a este punto nosotros cuando empezamos con el esquema de bandas cambiarias que luego pasamos a la flotación empezó más o menos en este año en 2008 y entonces esto también ha influido en que el tipo de cambio se mantuviera más hacia abajo en este caso este este crecimiento que venía teniendo más bien era o se daba porque teníamos las mini devaluaciones o sea todos los días se devaluaba el colón establecido por el banco central en cuanto digamos el banco central establecía cuánto diariamente se devaluado ahora a partir de este momento ya no hablamos ni de devaluación ni de revaluación sino de depreciación o apreciación porque recuerden que ahora estamos en un tipo de cambio inflexible entonces que es importante aquí hay gente que dice que el tipo de cambio real debería siempre mantenerse en 100 para que se mantenga la paridad de la moneda sin embargo esto no es correcto analizarlo así entonces ustedes pueden leer ese documento del banco central donde se explica por qué verdad y que esto lo que se debe analizar es nada más la comparación entre dos puntos que este tipo de cambio real incluso por aquí lo ponen en ese documento no es sinónimo de un tipo de cambio de equilibrio porque hay quienes dicen que el cálculo del tipo de cambio que el tipo de cambio real es por así decirlo el tipo de cambio de equilibrio en el que debería estar el colón entonces ahí mencionan claramente esto no es sinónimo que el tipo de cambio de equilibrio sea X o Y de hecho hay algunos que se han dejado decir ¿verdad? incluso en medios de comunicación que el tipo de cambio debería estar incluso casi como en 700 colones para que se logre llegar al 100 en este caso y se mantenga la paridad y eso es totalmente falso ¿verdad? porque este indicador no me está diciendo cuál es el tipo de cambio de equilibrio este 100 lo que me está diciendo es que la base era 1997 igual a 100 en el 1997 era donde se estableció la base para calcular el índice pero no significa que se tenga que mantener el 100 a través del tiempo porque la economía se va transformando y van digamos los determinantes económicos van cambiando recuerden que habíamos visto incluso que el PIB potencial cambia cuál es el nivel de pleno empleo etcétera todo eso va a cambiar a través del tiempo entonces no es correcto decir que tiene que volver a llegar a 100 este tipo de cambio real para decir que tenemos que ese sería el tipo de cambio real de equilibrio sino lo que tenemos que hacer o para lo que nos sirve este indicador es para ver en cuáles periodos hay una apreciación real de la moneda o una depreciación real de la moneda cuando hay una depreciación real de la moneda lo que significa es que el país gana competitividad con respecto a otros países ¿verdad? ¿por qué? porque en caso de nosotros cuando aumenta el tipo de cambio lo que nos da es una depreciación nominal también se da una depreciación real y eso significa que los productos se vuelven más baratos para el resto del mundo entonces esto se los dejo ahí nada más para que lo tengan en cuenta y que vayan familiarizándose con este indicador para en este caso analizar la economía costadecense pero bueno entonces resumiendo insisto en que es diferente el análisis cuando hacemos colones por dólares que dólares por colones y entonces para que eso sí lo tenga bien claro ahí la mayoría de libros lo que hacen es explicarlo tal como lo hace este ¿verdad? el tipo de cambio o cuántas monedas extranjeras me dan o tengo que dar a cambio de mi moneda nacional ¿verdad? o no? ¡Gracias por ver el video!